Hola gente, me ha salido un nuevo vídeo, bienvenidos a las notas del parche, o mejor dicho al avance de las notas del parche 11.20 y estamos en directo, pero ya que estamos en directo pues lo vamos a grabar. Entonces los cambios son los siguientes, tenemos cambios a campeones, buffos a campeones y nerfios a campeones y tenemos también cambios del sistema, cambios de runas, objetos, este tipo de cosas las denominan como cambios de sistema. Recordad, si os gusta mucho le podéis dar un buen like, a ver si llegamos a 3000 en 24 horas, que siempre se agradece y vamos un poco al lío. Entonces lo primero, campeones buffados, Viego. Yo creo que ya podemos cerrar el vídeo, ¿no gente? Bueno, a ver, siendo honestos, Viego, pese a que me parece un champion bastante XD, está muy nerfeado. En línea, el sustain que le quitaron, le deja bastante pocho en comparación con otros campeones, pero la jungla tampoco lo veo mal, no sé. Yo no lo buffaría, pero bueno, entiendo que no es el champion más roto del juego, ahora mismo. Timo, Timo lo ha buffado 10 veces, o sea, Timo le han dado daño en la E, le han dado no sé qué, y sigue siendo un champion que pega mucho, eh. Pega mucho, tiene el rango, es abusivo, que si el Cegar es muy puñetero, pero ¿para qué te vas a jugar un Timo? Como split pusher de daño mágico, yo no me jugaría un Timo, sinceramente. Lux, interesante esto, Lux como soporte es jugable, como midlaner actualmente es de lo peor, al nivel de Azir, ¿vale? Quizá no tanto, pero está a un nivel muy malo, o sea, es una campeona que nadie se usa en un juicio y se la jugaría actualmente en medio. Un buff a Lux, lo veo bien. Shaya, buffo número 40. ¿Cuántos buffos, gente, lleva Shaya? ¿Siete? ¿Puera bromas? Y aún así sigue siendo mal champion, eh. Y no lo entiendo, o sea, tiene mucho daño, tiene limpieza de oleadas, tiene CC, tiene... No sé, o sea, tiene una capacidad de supervivencia de la hostia con la R, es buenísima, sobre todo si tiene un Ragan al lado. Yo no sé cómo puede ser tan mala, en teoría, ¿no? En las tierlas y tal, Shaya. A mí me parece muy buena campeona, pero bueno. Jinx, campeona que se merece un buffo, ¿no? O sea, Jinx pasó de ser un champion, que era una chusta, hablando claro, a ser un campeón que pasó a ser gotier. O sea, es mejora de carry del parche, se veían todos los celos, con su post de utilidad al lado era un monstruo, un hiper carry de la hostia. Y otra vez volvió a ser un champion mediocre. Pues, bueno, un buffo no le va a venir mal, ¿no? Sion, innecesario. O sea, si el de Viego no lo acabo de ver, el de Sion me parece super innecesario. O sea, es un campeón fácil de jugar, bueno en general en casi todas las situaciones. Tiene CC, tiene mucho damage, lo puedes jugar como de estos split pushes en teoría, ¿no? Este de Sion, escala mucho, o sea, no sé. Yo creo que Sion no merece ningún buffo, para ninguna posición. O sea, no entiendo realmente qué estás haciendo. Bienvenidos a Riot Games, supongo. Y este ya no es un parche para el Mundial donde podemos entender X cosas. No, no, no. Esto ya no es parche de Mundial, ¿eh? Esto es porque, mira, porque les apetece. Esto en teoría está enfocado más a solo Q que a otra cosa, porque esto ya ni afecta al Mundial directamente. Campeón de nerfeados. Queen. Campeón que todo el mundo juega en el League of Legends actualmente. No hay partida en la que yo no me encuentre a una Queen. A ver, gente, no sé. O sea, es un campeón que está bien en el Queen, fuera bromas, pero... No sé, nerfear a Queen. Quizá me podías nerfear a Zed. Quizá me podías nerfear a Fiora. A Camille a Aatrox. Que ahora Aatrox está en el rango 1 top laner. Y me nerfeas a Queen. Pues vale. Graves. Depende el buffo. O sea, el nerfeo. Si es para la jungla no la acabo de ver. Si es para Midlane, te la compro, ¿no? Porque al final Graves en la Midlane, sobre todo en lo alto, se ve como un pick muy abusivo. Tienes todo el rato presión. Pusha súper rápido. Tiene un daño de la hostia. Es un campeón bastante ridículo. Pero bueno. Veremos cómo enfocan en el nerfeo. Porque al final mucho detalle aquí que no es que tengamos. Akshan. Totalmente merecido. Totalmente. Un midlaneer de escalado brutal. La pasiva de la W. No sé ni cómo catalogarla, la verdad. Y encima es nobolea un montón. Y con la E te pilla siempre. La E mete un montón. Te entran invisible con la W. O sea, es un campeón... Es hasta frustrante jugar contra Akshan. Últimamente. O sea, que lo veo bien. Kartus. Nerfeo para bot. Eso quiere decir el Kartus a P-Carry que te lo juegas spameando Qs. No sé. Pues vale. Y Misfortune merecido. Este sí. ¿Vale? O sea, Misfortune sí que se merece un nerfeo. Encima es un champion que para lo fácil que es. Porque es de los ADC más fáciles del juego. Renta demasiado. Y bueno, nerfeo a Misfortune lo veo guay. Está bastante más fuerte de lo que debería actualmente, la verdad. De los mejores ADC del juego, ¿eh? Y como os digo, encima fácil de narices. Vale. Al tema de sistema. ¿Qué tenemos? Lo primero es una runa que van a bufar. Esta runa no la usa nadie. Esta runa es la que te da la velocidad de habilidades de los objetos. Las activables de los objetos, ¿vale? Es una runa que está bajo el todo, en dominación. Al lado del Revenos Hunter, ¿vale? Bueno, es una runa que incluso con las activables tan buenas que tenemos de objetos actualmente. La del Everfrost, la del Gore Drinker, todas estas activables. Ni con esas se juega. O sea, imaginaos lo mala que es esta runa. No sé cómo la van a bufar, pero es una runa olvidada actualmente en el LoL. Así que lo entiendo. Esto del Health Run Stat Shard, yo creo que se refiere a la parte de las tres pelotitas que os digo siempre. La de abajo que te da vida. Lo que entiendo. No sé, yo creo que está bien cómo está. Al final es un poco como Dean, ¿no? Si no sé a qué me enfrento, no sé si poner armadura, no sé si poner resistencia mágica. Pues dejo esta que me sirve un poco para todo. Pero no creo que eso necesite ni un buff o ni un nerfeo. O sea, está bien cómo está, la verdad. Pero bueno. Cositas nerfeadas, chicos. Lo primero, dos runas, ¿vale? Guardian y Conquistador. Guardian no está nada mal. Es muy buena. Una runa defensiva. Una runa que incluso con algún soporte más agresivo de estos tanques de engage se juega a Guardian. Dependiendo de la situación. Y bueno, recibió bastantes buffos en el pasado. Y es buena runa. O sea, a mí me gusta. Para nerfearla como runa principal, tampoco. El Conquistador sí que la veo más OP. A mí el Conquistador me parece la runa más rota del juego. Directamente. Sí que es una runa que por supuesto te favorece el trade largo y tal. Pero es muy buena en este tipo de peleas largas. Te da... Es que encima no tiene cooldown. Que yo creo que eso es un poco también lo que yo valoro del Conquistador. Que sí que es verdad que pierdes las stacks, pero no tiene un cooldown como tal. Y casi todas las runas, sobre todo estas runas tan importantes, ¿no? Las de arriba del todo. Tienen algún tipo de cooldown. En cambio esta no y te permite estar siempre sacándole partido. Runa que se puede jugar con prácticamente cualquier champion en cualquiera de las posiciones. Fuera coñas. Salvo support y cosas así. Y es la mejor runa del juego. O sea, el nerfeo yo creo que debería haber caído antes. Pero bueno. Nerfeo de Gore Drinker. Más que un nerfeo son cambios a este objeto. Haré un vídeo específico de esto, ¿vale? Pero sí, le van a hacer una serie de cambios. Y realmente el Gore Drinker yo creo que lleva roto desde que salió. Le han hecho cambios, buffos, nerfeos y tal. Pero sigue estando roto. Y actualmente... Con la típica build esta que os digo siempre de Gore Drinker. Os pilláis la estera. Que os pilláis el baile de la muerte. Te juegas esto con un Atrox actualmente. Y yo creo que te puedes dormir y ganas la partida. O sea, más roto no puede estar. Y lo último, chicos. Que eso de System Adjustments quiere decir que no es que le vayan a hacer un buffo ni un nerfeo. Sino que es más bien un retoque para dejarlo como debería estar. ¿Qué le harán? Pues lo veremos mañana. Y es el ítem del Cortasendas. Que yo creo que es el objeto que más cambios ha recibido a lo largo de esta temporada. Vamos a ver qué tal. Como os digo, mañana saldrá el detalle de estas notas. Lo tendréis por la noche el vídeo. Y veremos qué es lo que van a hacer. Porque aquí pone buffo. Y a lo mejor te dan más 5 de velocidad de movimiento. O te meten 30 de daño físico en una habilidad. ¿Vale? O sea, que me muero. Esto va como va. ¿Vale? Bueno, chicos. Si os ha gustado mucho el vídeo. No os doy más la turra. Ya sabéis. Le podéis dar un buen like. Suscribiros y todo esto. Que siempre se agradece. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Y el contenido que traemos diariamente. A los diferentes canales. Y por supuesto, plataforma de directos. Que es esta misma. Hasta luego. Que vaya bien. Un fuerte abrazo.